Llegó el momento, chicas, se acordarán que ya le hemos descubierto algunos gustitos a William Levy, ¿verdad? Mira, primero descubrimos que él ama a los autos deportivos y a quién no. Después seguimos, lo seguimos en todos lados y bueno, supimos que le gusta comprarse ropa en tiendas de lujo. Algo que a todos acá los hombres también nos encanta hacer. Pero ahora, ¿qué creen, chicas? Adivinen cómo lo vimos ahora. Fíjense que a William le gusta mucho gastar su fortuna en un lugar que a todas nosotras las chicas nos fascina. Jorge, deberías aprender, ¿eh? Mira, Ana Ley, no entiendo cuál es esa obsesión por William Levy. ¿Qué tiene él? De verdad, fuera de broma, en serio, aquí hablando. ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Y esa risa? ¿Pero qué es esto que oí? No, mira, básicamente él tiene lo mismo que tú, pero digamos que no lo tiene tan amontonado. Mejor vamos a ver nuestro plato fuerte del día mientras que hablas acá con la estación. ¡No es cierto! Ya lo vimos gastándose una fortuna en tiendas de lujo. Ya nos dijeron cómo y cuánto le cuesta enchular sus opulentos coches último modelo. Y ahora, ya instalado en el lujo, lo que le faltaba a William Levy era algo de bling bling que le hiciera juego a su flamante Lamborghini negro. ¿Qué tal unos diamantes? Y compra todo diamantes negros. ¿Por qué? Porque él tiene el carro, muy carro de Lamborghini negro. Y él compra todo, joyas de diamante negro para hacerlo match, caro de él. Y él lo hace para él un special reloj y vale 60.000 dólares. Está algo así, con todo lleno de diamante. Tiene 3.500 piedras de diamante negro. Está ahora azul, pero él tiene el único con todo lleno de diamante negro. Él compra esta cadena de té todo lleno de diamante negro. Y él pagó para esta cadena 26.000 dólares, también 26 pulgadas. Y tiene 32 kilates de diamante. Pero no se crean que este guaperrimo actor es uno de esos egoístas que solo gasta en él. A sus hijitos también les tocó. Este joyero también nos contó que un día llegó con sus dos hijos. Y al varón le compró un relojito como este, valorado en 6.000 dólares. Y una cadena de oro como la de su papi. Bueno, casi. De 14 kilates de oro sólido con valor de 2.800 dólares. Para la nena, unos hermosos aretes de diamante de medio kilate cada uno, con valor de 4.000 dólares. Que se llevó puestos al instante, como lo podemos comprobar en estas fotos. A su hermano Jonathan le tocó este relojito de 6.000 dólares. Y a sus amigos y familiares más queridos, les han tocado estas pulseritas de oro y diamantes. Que cuestan cada una 1.500 dólares. Con diamantes que oscilan entre uno y dos kilates. ¡Qué minita de oro se ha encontrado este joyero de las estrellas! Que además atiende al actor en este salón privado. Donde muchas celebridades de alto calibre se han tomado su copita de champaña mientras se gastan muchos dólares. Gracias, William. Y para Elizabeth, a ella ya le regaló varias joyitas. Pero, ¿escuchan eso? Que nos toquen la marcha nupcial. Hay que celebrar este anillazo de compromiso. Para ella, aquí, ella tiene igual así, una eternidad con 30 piedras y el centro como 3 kilates de diamante. Con un valor de 65.000 dólares. Yo no sé ustedes, pero parece que ya está todo listo. ¿Qué pasó, mi William? ¿Para cuándo la boda? La boda es la boda es la boda. La boda es la boda de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Siempre ha habido muchas especulaciones. Recordemos que en el 2011 se dijo que se habían casado en secreto en Los Cabos. También, otra cosa que despertó las especulaciones fue justamente un documento de hipoteca, de mortgage, cuando compraron una casa donde aparecían en los documentos William y Elizabeth como husband and wife, marido y mujer. Que fue un error, digamos, de la persona que escribió esto. Pero definitivamente William se va, yo creo que se va a casar muy pronto. Él ya dijo que si no se había casado antes es porque ha sido como un poco vago en el sentido de que tiene que hacer muchos preparativos. Pero ya estaba como con muchas ganas de que llegue. Oye, ¿cómo es? Están loquitas para hablar, la topo. Están loquitas para hablar. No, 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 no. No, no, no. Él que dé la información. El show de Juan y sus amigos. Nosotros no morimos. Como dicen en el país, chale, 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 como quisiera ser hermana de William Levy. Oiga usted. Yo nada más la rocaza, el anillazo, el hielo, como se dice. Y esto es lo mejor, Jorgito. Recuerda cómo le dejó el anillo con sus niños. ¿Te acuerdas que los chamaquitos fueron? Ahora, que te den el anillo, pero que pongan la fecha. Pero ¿sabes una cosa? Yo también quiero defender a William. Y si ustedes, señoras, están pensando en su casa que William es un frívolo, que lo que hace es comprar cosas. No, mi amor. Él se los ha trabajado todos. Y también les tengo una noticia. Él hace mucha obra de caridad. Está pendiente de su gente en Cuba. Porque ¿sabes una cosa? Anale y yo lo decíamos tras cámara. A veces mucha gente puede pensar, wow, pero ¿por qué dan la cifra de lo que tiene? Es muy peligroso en México. Él viaja mucho a México. Pero ¿saben una cosa? William Levy es un filántropo. Así como lo ven, él no dice nunca lo que hace. Y un par de cosas han pasado en esa relación. Y lo que me alegra es que ya estén felices. Además, que su familia tiene todo lo que le hace falta. ¿Qué importa? Que de repente se deben sus regalitos a él. Bueno, y que también reparte un poco de la buena fortuna.